Los altos volúmenes perros Sabes que donde empieza termina Que te jodan yo no creo en la mentira Tu sabes que todo eso es vida Sabes que todo eso era mentira Ya no salgo del asombro Yo te juro que lo hice por eso Un día te levantas y lo ves de lejos Te juro que lo ves y no puedes creerlo Que te jodan yo lo vi y no podía creerlo Aunque juegas buenos días cada día que vivas Y es que la verdad solo sé que quiero buenos días Tú que miras, gánate y consigue que te lo digan Ahora pues claro que está todo hecho Ahora este es mi juego favorito Ahora hay más de esto y más de eso Ahora lo tengo y es necesario Eso es mi juego que lo amohour